¿Cómo te digo la pandemia, Gastón? ¿Cómo andás? A mí, bien, bien. La verdad que a mí positivamente, che. Tengo que reconocer que... ¡Ay, qué feo eso! Para mí fue muy positivo. ¡Que no sea positivo! Tengo que reconocer. Hay gente que le va bien, hay gente que le va bien. Claro, a mí la verdad que me feo. Lo que nos va bien estamos a este lado. El resto ya sabemos. ¡Ah, claro! ¿Para qué te voy a decir que no, sí, sí? Porque por ahí, viste, hay discurso que todo es negativo. Digo, no, hay gente que nos fue muy bien y que hemos podido encontrar la vuelta y adaptarnos. Yo, en la personal, pude adaptarnos a través de la virtualidad. Logré terminar un doctorado virtualmente. ¡Ah, muy bien! Es decir, me falta la tesis, lógicamente. O sea, te podemos decir doctor ya. No, me falta la tesis y me recibo. Ahí sí, tengo el título de doctor. Pero, al menos de eso, me fue muy bien en todo lo que fui emprendiendo. De hecho, hice seminarios en Río de Janeiro. Pude llegar a distintos lugares de Brasil. A Manaos, a Marañao. No trajiste nada a Manaos, diría. ¡Justo a Manaos! No, Manaos. Justo a Manaos. Brasilia, hice conferencia en Brasilia, en São Paulo. Es decir, a mí me fue excelente. Ahora, ¿el gran desafío del ser humano pasa por saber adaptarse? Sí, claro. De hecho, ya lo decía el gran biólogo suizo Jean Piaget, que la capacidad de adaptarse es el ser inteligente. La persona que tiene la capacidad de asimilar y acomodar a las estructuras preexistentes esto que le ocurre en el medio, esto es inteligencia. Entonces, esos dos procesos dan como resultado la adaptación y la adaptación al medio es ser inteligente. ¿Y es tan fácil? No, porque todos somos diferentes los seres humanos. Actuamos y vivimos, percibimos la realidad de una manera distinta. Entonces, por ende, tu inteligencia va a ser distinta a la mía. Capaz que vos tenés más capacidades que yo, o yo menos que vos, o viceversa. Entonces, en ese sentido, vamos a decir, generalizar la psicología o lo que nos ocurra a nosotros respecto al medio es caer en un reduccionismo teórico práctico que nos lleva a un lugar. Vos sabés que ahí cuando vas definiendo y decís inteligencia me quedan dos cosas que se suelen ser en los lugares. Franco y Graciela. Muchas gracias. Son dos cosas. No, 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 hay dos cosas que siempre se dicen. Yo soy inte y ella es ligencia. Es que se asocian con la inteligencia. A ver. La viveza. Ajá. Y el oportunista. ¿Está vinculada a la inteligencia o no? Mirá, en algún punto, la viveza. ¿Qué le llamamos viveza? Viveza criollo, el tipo que saca una ventaja. El astuto. El astuto. Sí, el football se da mucho, sí. Una especie de astucia. Vamos a poner un término técnico astuto. Muy elegante. Astuto, elegantemente, el que es astuto y el que es oportunista, el que aprovecha la oportunidad. Yo creo que sí, claro que sí. Es inteligente. Son las partes inteligentes. Es una arista de la inteligencia, de la capacidad que un sujeto tiene para poder encontrar la oportunidad. Porque tenés que ver, tenés que tener la capacidad de ver. Y lógicamente tener la capacidad de moverte de una manera tal, eso se llama astucia, una persona que tiene movimientos precisos ante una determinada cosa que quiere obtener de la realidad. ¿En las relaciones personales es un gran desafío esta pandemia? Sí, fue un gran desafío. Yo creo que no solamente en las relaciones personales, yo creo que fue un gran desafío en términos generales. Un desafío para educarse, un desafío para adaptarte económicamente, un desafío para poder construir una empresa, un desafío para poder reinventar tu empresa. Me parece que la pandemia fue un desafío en muchísimas aristas que estaban ni siquiera pensadas previamente a la pandemia. Nadie se le pasó por la cabeza vender zapatos con páginas web, de manera online, como se vende. A nadie se le pasó. Si bien existían, pero no de una manera tan preponderante y con especificidades tan específicas, como por ejemplo el tamaño del zapato, el estilo, la forma, cómo te va a quedar. Hay cosas que han avanzado, Dani, de una manera increíble. ¿A ustedes, chicos, le cambió algo la pandemia en cuanto a las relaciones? ¿Miran las relaciones de la misma manera que antes de la pandemia? Vos sabés que cambié todo mi grupo de amigos prácticamente en la pandemia. Toda la pucha. Descubrí. Todo fuerte. Descubrí por cuestiones distintas. Te tocaste la nariz. ¿Por qué te tocas la nariz? Porque me pica. No, no es eso. Vos sabés que no es por eso. Viste, no es cuando yo hago así con los malos. Ya le he invalido. Eso me rasco, ¿eh? Ya le he invalido. Bueno, sí. Cambié mi grupo por cuestiones diferentes. Bueno, yo... Pero conocí gente o tuve la oportunidad de conocer gente más profundamente que antes quizás no la conocía. Para bien y para mal, ¿eh? ¿Y la señora? No, yo sigo igual. El mismo grupo de... Tengo algunos amigos acá dentro del trabajo. ¿Fuiste infiel? Pero ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta? Ay, pero qué suave es esa pregunta. Por Dios, suerte que estés en otra mesa. A mí, mi amigo Daniel Romero, a mí, mi amigo Daniel Romero me preguntó al hueso. Señor director, por favor, el diván para el otro lado, para ese lado, por favor. Franco Acosta quiere tirar sobre mí algo que ya Gastón iba a decir. ¿Por qué se toca la nariz cuando está diciendo algo? Es como... Pero valida. ¿Ves qué lindo que quedamos luego, viste? Eso, ¿sabés lo que pasó recién, Graciela? ¿Qué pasó? Valida, valida justamente... Lo que dijo Franco es lo de la infidelidad de la señora... No, por favor, no me diga eso. Lo que dijo Franco es un mecanismo de defensa para salirse de la situación de la cual se sintió un poco incómodo. ¿Qué te dije? Me di cuenta, sí. Quería decir una tensión. Entonces, lógicamente, lo que hizo como mecanismo de defensa es atacar diciendo, bueno, a ver, ¿fuiste infiel? Bueno, está bien, la pregunta... Esa es la pregunta que todos queríamos hacer. No, en realidad no. Y bueno, la pregunta es general. ¿Y vos, Franco? No, yo no tengo nada con qué ser fiel. Ah, no tengo nada con qué ser fiel. Pero vos no tienes idea, Franco. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 pero en realidad tiene que decir... No, yo, volviendo al tema, yo la verdad que tengo el mismo grupo. Siempre me manejé acá dentro del trabajo, mi vida, el trabajo, la casa, el trabajo, la casa y... Bien peronista, bien peronista la señora. No me puedo ir. ¿Qué es el trabajo, el trabajo, la casa, el limpiario? No, pero en serio, hablando en serio, no me modificó mucho en nada. No me modificó mucho en nada porque la gran vida social no la tengo, digamos, por la cuestión laboral. Nada, eso. ¿Y la pregunta que yo te hice? ¿Y fuiste infiel? Señores, eso vamos a hablar después. Bueno, pero pará, pará, pero la pregunta... Yo haría una pregunta. ¿Ustedes creen en la fidelidad? Ahí está, ahí está. Para los tres, para los tres. Yo lo que contesté fuera de aire era que no y lo sigo sosteniendo. La verdad que no. ¿Vos, Franco? Sí, sí, profundamente. No, ya cuando dijiste profundamente te inhabilita. ¿Por qué? ¿Por qué te quedan en el ente? ¿Por qué te habilitador de...? ¿Cómo es? ¿Quién es más ahí en el que se? Lo que pasa es que nosotros analizamos las palabras. Cuando él quiere validar y encima nos dice profundamente, ahí ya no le creo. Por ahí tiene la convicción el hombre. No, 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 no. Tengo muchos años de experiencia en clínica y la verdad que... No, no, para nada, para nada. No, yo creo que no porque, no sé, depende de la relación, qué sé yo. si son de muchos años por ahí cuesta yo tengo una poliamor es la clarencia peña correntina para que le pasa perdóneme señora estamos aprovechando sus palabras si vos me estás grabando para poner las redes estoy 100% en desacuerdo señora, de eso vivimos una cosa, y Daniel Romero porque ahí dice la gran franco tiene de mi lado yo voy a estudiar psicología yo no hablo nunca en mi vida privada ya me dijiste mucho uno tiene que dejar abrir que venga bastón todos los días uno puede abrir las puertas que quiere te vas a enterrar porque encima entra a filosofar el tipo el tipo entra a filosofar a mí le interesa yo siempre digo cuando uno no abre la puerta es porque tiene mucho para esconder están le dando mensajes está muy bien que usted crea lo que quiera creer no nada más porque en un concepto así yo te voy a dar un concepto de fidelidad un concepto de fidelidad yo siempre creí que existe una fidelidad y la que yo creo como persona como sujeto y hasta incluso como analista de la mente humana es la fidelidad hacia uno mismo esa es la verdadera fidelidad la fidelidad a lo que uno siente ¿y no está siendo un egoísta? no no yo creo que no tiene que ver con amor propio que no es lo mismo no tratás de no cagarle tanto a lo otro no joderle la vida pará 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 un poquito pará no joderle primero tirá ese término y después decís no tanto o sea que algo estás haciendo ay usted déjete hacerse acá lo ¿a qué te referís con eso? con no tanto pará por tipicadores que vienen a dar consejos lo que yo digo si vos no le jodés la vida al otro me parece claro y hacé tu vida lo que quieras no yo creo que ¿cómo lo interpreto al no tanto? no el no tanto es medio raro ahí pero bueno yo entendí lo que quiso decir ay gracias yo entendí lo que quiso decir me parece ¿sabes qué? para eso te trajimos para que la entiendas nosotros no lo logramos todavía para eso te trajimos estamos decodificando viene el próximo programa el señor Sal yo creo yo creo que creo en la fidelidad de uno mismo hacia uno mismo y hacia lo que siente y en la lealtad para con el otro en eso me parece que en esas dos aristas uno puede crear vínculos sanos y armónicos ¿por qué? ¿cuál es la a ver qué es lo que quiero significar con esto? la fidelidad hacia uno mismo tiene que ver con sentirse como coherente con el pensar sentir y ser esa coherencia ese triángulo coherente de decir bueno yo soy esto me manifiesto de esta manera sentir como el pensar sentir y ser acción a mí me trata de escribirlo dale eso lo decía Pisión Riviera y después la parte de la lealtad que tiene que ver con el vínculo en la que yo me reconozco en un lugar y yo te invito a que vos me reconozcas de ese lugar en la que yo no te la careteo no hay una careta no hay indifraz sino yo soy esto te invito a reflexionar no te invito a que si te querés prender en este barco fíjate cuál es el barco que estás llevando totalmente así te cargo así te cargo el famoso si me conoces así no pretenda que cambie claro claro si sabes estoy franco si sabes cómo vos me pongo para que me traen pero si me conocés si me conociste así ya sabes no voy a cambiar pero sabes que lo que pasa que hay veces que eso encubre de alguna forma un disfraz porque muchas veces se comienza una relación un vínculo diciendo no yo voy a cambiar o esto yo no lo voy a dejar de hacer entonces también hay un discurso medio careta ¿pero la infidelidad es que estás centrado a las parejas? no porque si yo un hijo puede un hijo puede traicionarte si por eso un hijo puede traicionarte y yo he visto pacientes traicionados por su propio hijo por guita he visto un montón por guita he visto un montón por guita por los padres absolutamente exactamente hay historias famosas pero esto ya es bíblico esto ya es bíblico correcto entonces tenés padres que fueron dañados vamos a decir que hubo una infidelidad porque la infidelidad que es es la traición de un sujeto para con otro en un contrato que se establece entre partes es decir yo te en lo que tiene que ver con la pareja va muy rápido son las 10 y cuarto la noche un juez y eso que yo traigo en las 7 de la mañana vacunado es la vacuna seguro te colocaste la rusa digo porque está ya casi un doctor 10 que en un ratito me va a tirar una cosa así de crimen y castigo empezamos a hablar de crimen y castigo o el jugador bueno qué libro ni Toscan ni Esveroa otro gran libro empezamos a hablar de literatura universal no 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 pero Daniel en realidad porque nunca te contestó la pregunta que le hiciste por eso él es súper hábil para eso claro Daniel ya se escabulló bueno volvemos volvemos a esto volvemos a esto infiel es aquella persona que traiciona a un otro con la que estableció un contrato y en ese contrato lo rompe ¿está? eso es infidelidad ese contrato se establece entre partes sean estas vínculo de pareja sea padre-hijo sea lo que fuera esto es aplicable a cualquier tipo de relación incluso entre las relaciones comerciales totalmente entonces ¿qué es lo que hay en el fondo de una infidelidad? hay una traición ¿ante qué? ante un contrato que yo establecí para con un otro un compromiso un compromiso entonces la lealtad yo creo que de alguna forma contrarresta estas cuestiones que pueden suceder donde yo te digo mirá Daniel yo soy así yo me manejo de esta manera yo te digo préstame plata vamos a un ejemplo ¿no? que también es una traición es una infidelidad por así decir generalmente el tema de infidelidad va para la pareja pero es una forma de traición yo digo mirá yo no soy de devolverle el dinero yo no sé no sé cuándo te voy a devolver no te preocupes Gastón yo te aprecio te presto el dinero te doy vos me estás dando la confianza con un contrato muy endeble en la que hay un otro que ya te advirtió entonces ahí yo veo que hay lealtad porque el otro te lo aviso el que avisa no traiciona psicología popular ¿cómo sabe el doctor? por favor el casi doctor por eso lo trajimos lo trajimos por eso nada más lo que queremos decir que lo invitaríamos más seguido lástima que va a otros programas bueno 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 casi que nos está traicionando doctor no porque yo establecí dentro de los contratos dije si quieren exclusividad no hay que poner tanto y acá me dijeron no estás pidiendo mucho estás pidiendo mucho bueno entonces dije bueno entonces me tengo que ir y tenemos que dejar el contrato de exclusividad por eso la verdad que ha sido más que entretenido poder escucharlo